doctor who está de vuelta ahora sí en una nueva temporada sin duda es una gran temporada para muchos fanáticos nuevos pero la gran pregunta es qué pasa con la fanática de la vieja menos una vez más al auto de la ruta en inglés saluda jorge y ya salieron tres episodios de la nueva temporada de doctor who con chuty gawa y mili gibson como el doctor y su compañía el perro visón de respectivamente por rosel t davis después de unos tres especiales que causaron todo tipo de reacciones tanto positivas como negativas y ahora sí ya estamos de lleno en una temporada que parece prometer bastante si no vamos a tocar el tema de los temas que se presentan en la serie ya sea porque es una serie británica o porque es mandato de disney plus porque el actor chuty gawa dio unas declaraciones sobre quiénes deberían ver la serie o no no vamos a tocar ese tema vamos a enfocarnos en la serie como tal y en la calidad de los episodios a pesar de que los episodios especiales fueron interesantes unos muy buenos otros malos tenemos tres episodios totalmente mixtos primer episodio o en este caso el segundo episodio titulado space babies el título lo indica todo es el doctor y ruby encontrando esta estación espacial donde la gran mayoría de los tripulantes son bebés súper inteligentes es el más extraño el marco narrativo para hacer una parodia de alien expande un poco lo que es ruby sonde y sus extrañas memorias o su falta de memorias como reacción al ambiente de ellas está una decisión que estaba por todos lados no estaba totalmente definido de la corte del diablo que nos presenta a jigs monsoon como un descendiente un miembro de la otra raza de seres celestiales a los que pertenece el toymaker esta vez el maestro este otro episodio que tenía una premisa interesante el doctor y ruby viajan a la época en la que los beatles están creando su álbum en el estudio de abiro de y en hay estudios y algo pasa con la música los beatles pierde la inspiración muy buena elaboración muy buena presentación pero de nuevo se cae y más que nada se cae por la misma razón por la que cada space babies cuando no es ridículo es algo que ya hemos visto antes ya hemos visto una niña imposible y el doctor teniendo esta niña imposible como su compañera porque es la única excusa que tiene para estar más cerca de ella para investigar qué es lo que le pasa tenemos ahora este villano que es como un ser casi cósmico con poderes fenomenales y ahora tenemos al celestial toy maker y su descendiente el maestro que se comportan como el acertijo de jim carey estos flamboyan es súper espectaculares ni el patrick harris funcionó como el toy maker porque el patrick harris es un showman puede ser el segundo o tercer greatest showman después de hugh jackman mi maestro puede decirle a otra persona que imite lo que hizo ni el patrick harris me hace preguntarme si cada vez que vamos a tocar elementos de la raza de estos personajes celestia toy maker todos van a comportarse así todos van a comportarse como un middle use como un miss pitley como el acertijo de jim carey personajes que simplemente tengo poder súper cósmico y me voy a comportar como el más grande payaso del multiverso ya es algo que ya hemos visto cada vez que aparece es se pone a bailar o se pone a reírse eso sí los episodios aprovechan en cada rato para dar explicaciones largas para hacerte algún tipo de conexión algo que tal vez no vamos a ver porque esta temporada está siendo totalmente dedicada a atraer un público nuevo para darle un huesito y estemos contentos a mira una referencia a susan a mira una referencia a ross tyler hablando de escritores que regresan el tercer o cuarto episodio debido a la forma en la que dice y bbc decidieron lanzar la serie escrito por steven moffat en el tercer episodio simplemente se llama boom explosión hay algo que darle mérito a steven moffat es que todavía se atreve a dar episodios creativos o mucha producción o muy poca producción boom es un concepto similar que pasaría si el doctor no pudiese correr el doctor está atrapado en una mina de tierra este planeta que está en esta extraña guerra santa su única opción es tratar de proteger a ruby antes de que ella muera víctima de esta guerra yo diga una tira la mejor actuación que he visto de él en lo que van todos estos episodios entonces el episodio nos presenta indirectamente a la nueva compañera personaje llamado mondi ya se estaban dando noticias y que mil y gipson no iba a regresar en la próxima temporada o que ésta iba a ser solamente su única temporada para alguien que está descubriendo doctor who por primera vez puede que la temporada le guste puede que disfrute lo inusual el drama lo raro los fanáticos que ya hemos estado en siguiendo esta serie desde que regreso puede que no nos guste mucho muchas gracias por acompañarte de la ruta